de las noticias más sorprendentes y por supuesto los sucesos que han conmocionado el día de hoy. Es que les cuento que Martha Pratt, una mujer de 60 años, fue arrestada después de intentar secuestrar a una bebé de cuatro meses en el Aventura Mall. Así como lo están escuchando, pues le cuento que la mujer se acercó a los padres diciendo obscenidades, agarró a la niña por su camiseta e intentó sacarla de su carriola. La madre se plantó frente a la sospechosa intentando defender a su hija y al verse impedida de llevarse a la bebé, Pratt propinó un fuerte golpe a la mujer y huyó corriendo del lugar. Afortunadamente, la policía de Aventura Mall la capturó en el estacionamiento. Pasó la noche en el centro correccional Turner-Guilford-Knight y está acusada de negligencia infantil y agresión sin graves daños corporales. Permanecerá en un hospital donde esperan estabilizarla por sospechas sobre su condición mental. No debería ir a ninguna cosa mental, sino a la cárcel y punto. Porque definitivamente otra que no sabemos qué le pasó fue una chica de 19 años que fue hallada culpable por haber estrellado su automóvil a más de 160 kilómetros por hora contra un muro para así asesinar a su novio y a otra persona que iba en el carro. Les cuento que esta chica que estamos viendo en pantalla se llama Mackenzie Schirilla y es una adolescente que, como les contaba, estrelló a propósito su carro contra un muro en una calle sin salida a 160 kilómetros con la intención de matar a su novio y a otro acompañante, quienes no lograron sobrevivir al accidente. En el hecho, murieron su pareja, que es el chico que estamos viendo en pantalla, Dominic Russo, de 20 años, y su amigo Davion Flanagan, de 19. Schirilla enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua sin elegibilidad para libertad condicional hasta 32 años. Esto lo dijo la oficina del fiscal del condado de Cuyahua. Schirilla y Russo habían estado saliendo durante tres o cuatro años aproximadamente y la chica había pasado la mayor parte del tiempo viviendo con él. Agregaron los fiscales en documentos judiciales. ¡Wow! ¡Qué locura! Y bueno, otro que está atrás, las rejas, es el tiktoker cubano Abdiel Legra, de 31 años, quien es acusado de haber secuestrado a una mujer, haberla llevado a su casa y allí violarla. Abdiel es ese joven que estamos viendo en pantalla, cuenta con o contaba con más de medio millón de seguidores en TikTok y pues secuestró a la mujer en Opaloka, la llevó a su casa, abusó sexualmente de ella y luego la liberó. Los policías de Opaloka arrestaron a Legra y lo entregaron a los detectives del Doral. La policía no dio detalles si Abdiel tiene algún tipo de vínculo o conoce a esta mujer. Ahora, esto ha sido todo un tema mediático porque este joven, como les digo, este es el tiktoker, el famoso, pero además era novio de una famosa tiktoker cubana llamada Mónica La Tóxica, que no sé si tenemos el videíto de Mónica La Tóxica. Ella es Mónica La Tóxica, la ex de Abdiel Legra, pero que además esta señorita termina con Abdiel porque resulta que Abdiel aparentemente tenía una relación aparte, pues, con otro tiktoker cubano, pero mayor, que se llama, si no me equivoco, Rolando José. Vamos a verlo también a Rolando José. Esto es una novela. Dios mío, ahí está. José Rolando es la cosa, no Rolando José. Entonces, aparentemente, Abdiel Legra y este señor eran novios, mientras que Abdiel también era novio de Mónica La Tóxica. Y lo que están investigando es que aparentemente Abdiel llevó a casa de este señor a la mujer a secuestrarla y a abusar de ella sexualmente. Ay, como les digo, esto es una novela que no tiene ni principio ni fin. Y, bueno, con un final insólito, fue el que tuvo el francés de 30 años, Remy Lucidi, quien, pues, estaba acostumbrado a las alturas y a hacer actividades con muchísima adrenalina. Sin embargo, pues, sí, tuvo la cita ya, pues, con la muerte, pues, murió al caerse de un piso 68 del complejo Tregonter Tower en Hong Kong. Según funcionarios de Hong Kong, Lucidi llegó al edificio alrededor de las 6 de la tarde y le dijo a los guardias de seguridad que estaba visitando un amigo en el piso 40. Un oficial intentó detener a Lucidi después de enterarse de que ese amigo no existía. Pero para entonces, el temerario francés ya había llegado a la parte superior del edificio. Los funcionarios encontraron abierta la escoltilla del techo, pero Lucidi no estaba a la vista. Luego se descubrió que había caído trágicamente a su muerte 68 pisos más abajo. Este señor, Remy Lucidi, es muy famoso porque ella había hecho varias escenas en diferentes películas de Hollywood, pues, haciendo de dobles, de altura, de riesgo, y empezó a hacer este tipo de actividades sin ningún tipo de arnés ni protección desde que tenía 22 años. Por supuesto, le estaba desafiando la muerte, pues, era inevitable que en cualquier momento algo de eso pudiera suceder. Uy, qué miedo. Yo nada más estaba viendo esos videos y me daba como vértigo en la boca del estómago, horrible. Uy. Pero bueno, con esto vamos a hacer nuestro siguiente corte comercial, pero no se despeguen de las pantallas de Mundo Insólito porque ya volvemos con mucho más. Bienvenidos a All Train. Somos un sistema de entrenamiento integral que abarca desde la conciencia hasta el movimiento. Nuestra pasión es enseñar. Ponemos nuestra experiencia a tu servicio. Entrenamos con propósito. Nos enfocamos en la corrección postural, el desarrollo de la fuerza y la flexibilidad para tener un cuerpo ágil y saludable. Te brindamos atención personalizada. Te acompañamos en tu proceso. Creemos en ti y en tus capacidades. Ven y sé parte de nuestra comunidad. Somos All Train. ¡Gracias por ver el video!